Aquí comienza Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Ser Sustentable, un compromiso responsable en el presente, para un futuro mejor. Aficia Ser Sustentable. En Acción Energy, ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy, nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo, informá la lectura de tu medidor, descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan en este, creo que es el 108 o algo así, día de cuarentena y pinta que vamos por más? Bueno, espero que anden bien. Bien, lo bueno es que hoy es viernes, se tiene el fin de semana. Bueno, yo soy Rodrigo Herrera Vegas, ambientalista y ingeniero. Y tenemos un programa muy especial para ustedes. Vamos a estar charlando con la gente de Banco Galicia, que lanzó un crédito especial para empresas que se llaman Empresas B, Empresas de Triple Impacto, con Fain, que es una empresa que fabrica sobre todo recipientes de plástico, que está lanzando su tercer reporte de sustentabilidad. Y con Carlos Tanides, especialista en ambiente, clima y energía de la Fundación Vida Silvestre, que nos va a estar contando sobre los efectos en el ambiente y en el clima de la pandemia, que a priori, según vemos en muchos lugares, están teniendo un efecto positivo en el ambiente. Es decir, como este freno en la economía parecería estar teniendo un efecto positivo en el ambiente, pero bueno, hay que ver la película completa que nos va a estar contando Carlos. Así que arrancamos. Arrancamos con nuestra primera entrevista de esta tarde en Ser Sustentable. Florencia Pereira, responsable de la Gerencia de Sustentabilidad de Banco Galicia, nos va a contar sobre un notición, una iniciativa que tomó el banco la semana pasada. Florencia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. ¿Todo bien? ¿Cómo te lleva la cuarentena dentro del marco del Banco Galicia? Bien, perfecto. Con mucho trabajo y con muchas novedades positivas para la comunidad. Trabajando de tu casa, me imagino. Sí, sí, trabajando en nuestra casa con el sistema de remoto que el banco ya había empezado a implementar antes del aislamiento obligatorio, así que nos agarró preparados. Ah, mirá qué bueno. Sí. ¿Pero ya lo empezaron a trabajar sabiendo que venía el aislamiento obligatorio o de casualidad ya estaban preparando un sistema de home office por su cuenta? Sí, formaba parte de un proyecto de equilibrio, vida personal, familiar, de poder trabajar remoto en otros edificios, oficinas del banco y también desde empezar a probar desde la casa de uno, cada uno ya tenía su notebook, pasamos de la computadora de escritorio a notebook y empezamos ya a trabajar con mails y con sistemas virtuales de almacenamiento de información, así que nos agarró bastante preparados. Bueno, la semana pasada lanzaron esta iniciativa para Líneas de Financiamiento para Empresas B y la lanzaron de manera totalmente virtual y creo, si mal no recuerdo, éramos arriba de 70, puede ser, en la conferencia. Sí, éramos más de 120 personas. Ah, más de 120, wow. Sí, fue un récord de asistencia, así que sí, lanzamos el 18, nuestra nueva línea de financiamiento exclusiva para empresas de triple impacto, con el objetivo de buscar este empoderamiento de empresas que brindan soluciones a problemas sociales o ambientales, que tienen un propósito más allá del redisco económico, sino que buscan tener un impacto sustentable en la comunidad y en el mundo. Clarísimo. Ahí escucho a unos chicos, uno se pone nervioso, pero es lo más normal del mundo, no hay que pedir perdones. Son esas cosas lindas que vienen con la cuarentena, ¿no? Que los chicos de repente participan sin darse cuenta de las charles. Está buenísimo. Bueno, ¿qué es una empresa B y cómo hace una empresa que no es B para transformarse en una empresa B? Ya sé que no es el eje, pero para los que nos escuchan, que sepan, ¿no? Sí, pero es una muy buena pregunta porque la línea está abierta para todas las empresas B de Argentina, que son quienes tienen la certificación que otorga Sistema B, o sea que pasaron todos los cumplimientos de criterios que Sistema B establece y que se establecen internacionalmente, pero además pueden participar las empresas de triple impacto, o sea empresas que todavía no tienen ese certificado otorgado por Sistema B, sino que tienen un impacto social o ambiental demostrable, que vamos a evaluar en un comité integrado por la Cerencia de Sustentabilidad y distintas organizaciones especialistas en la temática, que son, para darles un ejemplo, son empresas que se encuentran, que dan por ejemplo trabajo en zonas donde hay baja oferta de empleo, que contrata a personas o a proveedores con poco de inclusión, por ejemplo, personas con discapacidad, jefas de hogar, que contribuya a la disminución de la pobreza, que mejore la educación, entre otras cosas. Qué bueno. Y más allá de que la empresa esté certificada B o de triple impacto, me imagino que igual se hace algún tipo de análisis crediticio o quedan automáticamente calificadas. Exactamente, sí, se hace análisis crediticio, o sea la línea es exclusiva para esas empresas y tiene una tasa especial, y preferencial que es muy competitiva en el mercado, que está por seis puntos debajo de la tasa que el banco ofrece para las firmas en este momento. Claro. Tiene una tasa del 29% a sola firma, puede ser usada para capital de trabajo de inversión productiva, pero sí, obviamente, que eso pasa después por un análisis crediticio. Lo que tiene es una oferta que fue pensada específicamente para el segmento, para justamente acompañarlos en este contexto tan difícil, a que tengan el financiamiento y para lograr que se puedan posicionar en el mercado y lograr lo que nosotros queremos, que es financiar a esas empresas del futuro, esas empresas que son social y ambientalmente responsables. ¿El préstamo tiene como un tope o depende del análisis crediticio? ¿Y en cuánto tiempo la empresa lo tiene para devolverlo? El préstamo va a análisis crediticio. Obviamente el monto a otorgar depende de la calificación que se le haga a cada una de las empresas, cada carpeta es única. Sí, tiene un monto a tope máximo por solicitud, que son 5 millones de pesos. Ok. Y tiene como, te contarles, bueno, dos opciones. Un préstamo inmediato a sola firma, o sea, sin ningún tipo de garantía, que la tasa es 29% a un plazo de 12 meses. Si no, tenemos la otra alternativa, que es un préstamo con el aval de la SGR Resiliencia. Es la SGR de Andrea Grobojo Patel, que lo que busca realmente es hacer como de puente y permitir, dar el aval para permitir a algunas empresas a que tengan este financiamiento con condiciones especiales. Y en este caso, con el aval de Resiliencia, la tasa sería de un 24% a 12 meses. Ah, buenísimo. ¿Y tiene que ser para algún proyecto en particular que tenga la empresa o puede ser para pagar sueldo, por decir algo? No está destinado a lo que es, no es la línea, digamos, escogada, que es para pago de haberes. Ok. Pero, ¿en sí es para capital de trabajo o para inversión productiva? No sería específicamente para pagar haberes, que es una ley específica del gobierno. Exacto. O sea, que cada empresa lo debe solicitar en el banco donde tenga sus haberes. ¿Esto, esta línea de financiamiento es única y primera en el país, no? Para empresas así de triple impacto. Sí, y demuestra en realidad el compromiso de todo el trabajo que el banco viene realizando en materia de financiamiento de impacto, no de impacto positivo. Bueno, inicialmente con nuestra alianza con Radin, para promover las microfinanzas, después con el lanzamiento hace unos años de nuestra línea de métodos de finanzas, que justamente lo que buscaba era financiar al universo que estaba en el medio, que estaba desatendido entre la gran empresa y el préstamo de microemprendedores. Eran esas empresas, no empresas, sino eran esos proyectos con impacto social o ambiental que necesitaban el financiamiento para poder realizarse y llevarse a cabo, que también fue muy exitosa. Bueno, obviamente nuestra adición al bono impacto social. Bueno, todo un trabajo, nuestra capacitación a emprendedores a través de Maymas, o sea, todo un trabajo que venimos realizando para justamente acompañar a las empresas y a los emprendedores de triple impacto. Buenísimo, buenísimo. ¿Ya tuvieron algunas solicitudes desde que se lanzó? Sí, ya tuvimos solicitudes, empresas interesadas. Hay dos opciones, o tres opciones para solicitar la línea. Los clientes del banco, que estén calificados automáticamente, porque el banco ya tiene su historial crediticio, lo pueden solicitar automáticamente por Office Banking. Ingresan y van a ver la oferta y lo solicitan. Ahí no interviene absolutamente nadie. Es automático. Luego, después los clientes del banco que no tengan, no vean la oferta en Office, porque es necesario calificarlo, lo van a poder hacer directamente siendo la sucursal, con su oficial de cuentas. Y si no, la última opción, los que no sean clientes, pueden sacar un turno a través del turnero de BancoAlicia.com y ahí hacer su solicitud. Uy, ¿está bien? ¿No pasó nada? No, no pasó nada. Es culpa. No, pero pará, pará, no, no. Primero la salud, siempre. Fijate, fijate que está bien. No, sí, sí, está perfecto. Está acá, está al lado mío, pero bueno, quiere que les hacemos atención. ¿Qué edad tiene? No, dos años, es muchísimo. Uy, chiquití. Qué duro debe ser la cuarentena a esa edad, ¿no? Sí, bueno, tenemos momentos mejores y peores, pero bien. Por eso te podemos ganarlo para disfrutarlo todos los días. Es una buena manera. Es una buena manera de verlo. ¿Alguna página web para los que quieren? Sí. Toda la información está en galiciosustentable.com. Ahí va a estar todo lo que yo les conté. Primero un canal de contacto con nosotros, todas las tasas y los legales y las condiciones de la línea. También cómo hacer para contacto con nosotros. Estuvimos charlando con Florencia Pereira, responsable de la Gerencia de Sustentabilidad de Banco Galicia. 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 Es una de las intoxicaciones más frecuentes en todo el mundo y una de las más subdiagnosticadas. Es por eso que desde el Metrogas remarcan que la revisión anual de los artefactos efectuado por un gasista matriculado puede prevenir el 100% de los casos y que el monóxido de carbono se origina cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente para la correcta combustión de elementos. En el marco del aislamiento social obligatorio que llevó a los alumnos y alumnas de todas las escuelas del país a estudiar de sus casas, torneos lanzó el contenido educativo, aprendizajes colectivos, herramientas para familias y docentes, nuevas miradas en tiempos de aislamiento. Se trata de un especial de tres entrevistas a Juan María Segura, educador, presidente de Asociación Educación 137 y especialista en el desarrollo de programas de acompañamiento de procesos de enseñanza y crianza. Para hacerle frente al contexto, eBay lanza Mi Negocio 24-7 en eBay en Argentina. Un programa de aceleración que permite que pequeños y medianos negocios puedan abrir una tienda en eBay sin costo y accedan a beneficios únicos para comenzar a exportar sus productos a diferentes partes del mundo. Los interesados pueden ingresar hasta el 31 de julio a www.export.ebay.com Ante las necesidades que genera el aislamiento social preventivo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires acordó un trabajo conjunto con los cascos blancos dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, a través del cual se asiste a personas de riesgo que necesiten la acción de un escribano. Desde la institución detallaron que se puede brindar asistencia notarial a todas las fuerzas nacionales, sanitarias y de seguridad que requieran de la actuación de un escribano. Grupo Superbiel anunció el lanzamiento de una campaña de recaudación solidaria de fondos en alianza con Banco de Alimentos en el marco de un programa de donaciones que busca brindar a los clientes del banco la oportunidad de colaborar en la lucha contra el COVID-19. Los fondos recaudados serán destinados al cumplimiento de la misión del Banco de Alimentos que es ayudar al que sufre hambre a partir de la distribución de alimentos donados entre más de 1.200 comedores y otras organizaciones sociales que dan de comer a 163.000 personas por día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Amazon anunció la creación de un fondo de 2.000 millones de dólares para apoyar a las empresas de todo el mundo a eliminar las emisiones de carbono para frenar el cambio climático. Dicho fondo denominado Climate Fledge Fund respaldará los esfuerzos de firmas de cualquier porte y sector para facilitar la transición a una economía de carbono cero. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y mit y todo eso debe ser mayor todas las plataformas permiten perfectamente comunicarse y ellas estuvieron todo el tiempo, ellos perdón, son tres personas ellos estuvieron en forma permanente trabajando la verdad que fue un trabajo muy arduo bueno, te invito a que veas el reporte porque la verdad que estamos muy orgullosos del reporte que acabamos de lanzar que es por tercer año consecutivo que presentamos el reporte, este es el reporte de sustentabilidad 2019 y bueno, está muy bueno, te invito a que lo veas genial, bueno, contanos un poco si querés un breve resumen de los dos primeros reportes de los logros que tuvieron con esos reportes y cómo siguieron avanzando con este tercero en las categorías que más te gustaría destacar bueno, mira, nosotros venimos trabajando en realidad este reporte es una evolución y una profundización de los temas que ya se fueron planteando en los reportes anteriores en realidad vamos mejorando y vamos siendo más sofisticados en cada una de las áreas que estemos tomando nosotros estamos, te cuento más o menos el reporte está en, digamos, en la primera parte la parte inicial es la parte genérica que cuenta un poco de todas las características y la trayectoria de FAEN y es más que nada un capítulo introductorio donde habla de la sustentabilidad en FAEN después el reporte está dividido en tres capítulos que los tres capítulos en concordancia con lo dispuesto por el GRI que es el Global Reporting Initiative que son Economía, Ambiente y Sociedad Correcto Después, bueno, nosotros tratamos sobre conversamos un poco sobre las alianzas nosotros tenemos alianzas con Pacto Global con el Instituto Argentino del Embase con la Cámara Argentina de Industria Plástica con el INTI con el cual hemos hecho distintos trabajos con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial con Ecoplas, que es una entidad socializada en plásticos y medio ambiente y bueno, en realidad es el tercer reporte como te decía antes nosotros arrancamos con una estrategia de sustentabilidad del 2016 esto es un mercado y guiado por los objetivos de desarrollo sostenible los famosos ODS de los 17 ODS que nosotros estamos que marcan, digamos que marca el Pacto Global nosotros estamos focalizados en 9 en 9 ODS que es donde estamos trabajando mayormente además bueno, estamos también en Empresas B estamos atravesando un proceso de evaluación para certificación de empresas si bien todavía no tenemos certificación de Empresas B estamos en proceso ya de ya casi, digamos en un 80% 70% de lo que Ah, mirá que bueno ¿sabés qué? La primera entrevista de la tarde fue con la gente de Banco Galicia que acaba de lanzar este crédito especial para Empresas B que seguramente escuchaste hablar justo estuvimos hablando con Florencia de Banco Galicia ahora hace minutos no, buenísimo buenísimo, bárbaro así que bueno suerte con eso sé que es un sé que es un flor de trabajo certificar de Empresa B y buenísimo que lo están haciendo sí, la verdad que sí y bueno y en cuanto a productos que nosotros estamos este digamos nuestras líneas de trabajo nosotros tenemos lo que se llama una línea verde de envases en nuestra línea verde tenemos digamos cuatro unidades la primera es el balde de 20 litros de bioplástico biobasado ok la segunda es la de 20 litros más liviano que es un envase que fue diseñado un 28% con un 28% menos de materia prima con lo cual significa menos materia prima menos energía menos este dióxido de carbón en la atmósfera la otra la otra unidad son envases con material recuperado y por último es el último de todos el más reciente es el bidón tricapa el bidón tricapa que según la ley de citosanitarios en bases vacíos la ley 27.279 que bueno que está promulgada desde el año 2016 pero está está digamos en está en está obligada digamos parcialmente eso dice que los envases tienen que tener entre un 30 a un 40% de material recuperado en el medio es una nueva tecnología que las paredes de los bidones de los envases en este caso de los bidones es materia prima virgen en el medio todo lo que es el reciclado en un 30 a 40% al reciclado y la pared la pared interior de materia prima virgen entonces de esa forma se produce digamos el recupero de los envases de los envases ya utilizados bueno además estamos trabajando mucho con el tema de de la economía circular estamos trabajando mucho con ese tema estamos trabajando también con con el tema de ¿qué llaman? trabaja con energía solar también ¿cómo? energía solar también te cuento que nosotros comparamos la energía solar capturada por los paneles porque tenemos 120 paneles en el techo de la planta en el año 2019 se generó un 20% más de energía solar a través de los paneles eso la energía que toman los paneles equivale a la iluminación de toda la planta de toda la parte de oficina aproximadamente mil metros de oficina todo lo que es energía computadoras iluminación etcétera de todo lo que es para mil metros de oficina además tenemos otro programa de logística inversa de pales que eso es muy interesante que si querés te cuento nosotros hace unos años invitamos a nuestros clientes a participar de este programa de logística inversa y recopilamos que durante el año 2019 se reutilizaron 6.861 pales y esto significa que se dejaron de talar 686 árboles y además que se dejó de generar 7 toneladas de dióxido de carbón equivalente o sea que no se emitieron en la atmósfera 7 toneladas de dióxido de carbón equivalente gracias a la no tala de estos árboles con lo cual esto digamos se engloba dentro de lo que es las 4 R de economía circular que es reducir reutilizar reciclar y recuperar con lo cual ya tenemos 5 empresas 5 clientes que lo han tomado y con resultados óptimos genial se nos acaba un poco el tiempo ¿alguna página web donde se pueda ver más sobre el reporte? si, si, si el reporte lo pueden ver ahí lo pueden descargar están ahí los 3 reportes el 2017, 2018 y el reciente 2019 la página web es www.faen.com.ar espectacular Ana mil gracias por tu tiempo felicitaciones por este tercer reponte y buen fin un beso un beso grande un beso chau estuvimos charlando con Ana Completa vicepresidente de FAEN ser sustentable con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas si querés estar informado las noticias de la semana en ser sustentable continúa la recolección de residuos en la cuenca Matanza-Riachuelo en el marco del programa de gestión de residuos sólidos urbanos de la cuenca Matanza-Riachuelo ACUMAR informó que se retiraron en mayo 3.895 toneladas de residuos de la cuenca y se realizaron 40 intervenciones en los municipios de Almirante Brown Avellaneda Esteban Echeverría La Matanza Lanús y Lomas de Zamora el programa incluye un convenio con CEAMSE para transporte y disposición final el trabajo de más de 500 cooperativistas en la limpieza de márgenes el retiro de los residuos en el espejo de agua y la labor de las cuadrillas y equipos propios del organismo La energía solar que se genera en San Juan cubre cerca del 24% de todo lo que se consume San Juan está a la vanguardia nacional de la generación de electricidad utilizando energía solar aportando a la red nacional 200 megavatios lo que representa el 60% de todo lo generado en este rubro en el país Por otro lado San Juan figura como la tercer mejor provincia según la última medición del índice provincial de atractivo renovable y par que realizaron en septiembre del año pasado el entonces gobierno nacional y la universidad de Buenos Aires Mendoza Mendoza analiza el uso de energía eólica para la construcción de viviendas Autoridades del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza se reunieron con arquitectos ingenieros y especialistas para interiorizarse sobre una novedosa metodología de construcción a partir del aprovechamiento de energía eólica a través de tecnología Swallow Wind se trata de una tecnología de autogeneración de energía eólica que convierte en energía utilizable la gran potencia del viento cuando enfrenta y rodea edificaciones naves industriales silos o tanques a través de turbinas eólicas dispuestas estratégicamente sobre su superficie San Fernando recupera 10 hectáreas sobre el río Luján para crear una reserva natural educativa removerán la chatarra y la basura que invade el lugar para crear allí un espacio donde se podrá conocer la flora y fauna típicas del delta mientras recorren exuberantes senderos de cañas y sauces las tierras eran manejadas por la agencia de administración de bienes del estado AAVE pero luego de un acuerdo con el intendente de San Fernando Juan Andreotti fueron cedidas a los vecinos de esa ciudad ser sustentable pensando en futuras generaciones seguimos en ser sustentable ahora vamos a hablar de un tema fundamental en esta época de pandemia y cuarentena que es cómo viene todos nos hacemos preguntas sobre esto cómo viene impactando que parecería de manera favorable este parate de la economía que hay en muchos países respecto del medio ambiente entonces lo tenemos en línea a Carlos Tanides que es especialista en ambiente clima y energía de la fundación Vida Silvestre que nos va a ayudar a entender un poco lo que lo que está pasando muy buenas tardes Carlos bienvenido hola Rodrigo gracias cómo están ustedes todo bien cómo te trata la pandemia y la cuarentena digamos bueno yo estoy confinado desde que comenzó prácticamente yo vivo por Mashuit y ah mirá qué lindo buenas zonas lindas zonas sí y no salí del pueblo desde que empezó wow en estos días voy a tratar de salir porque tengo que hacer algunas cosas ya urgentes pero no me muevo dentro del entorno del pueblo unas cuadras hacer compras y nada más así que bueno pero al menos ves un poco de verde sí tengo esa ventaja tengo esa ventaja no me puedo quejar porque estoy muy estoy en un espacio abierto entonces no siento el encierro que puede sentir muchísima gente en otros lugares ¿no? en sus departamentos claro te arranco con un tema que justamente estuve leyendo la semana pasada que seguramente leíste también que es que la concentración de CO2 esa que la miden en el medio de la nada en el pacífico en Mauna Loa en Hawái sigue subiendo a pesar de que llevamos 100 días de economía más de economía mundial relativamente parada con lo cual no parece ser tan obvio seguramente que en algunos ecosistemas se está beneficiando pero a nivel cambio climático parecería que aunque frenemos se ve que todavía hay una inercia que es la sensación que me da así que si querés igual vayamos por los temas que más querés destacar vos no, no si querés empezamos sí, perdón vayamos a la manera pero toquemos este del cambio climático que me parece como llamativo lo que lo que está pasando o sea no es de esperar que vayan a bajar lo que miden esos se miden en dos lugares uno en el hemisferio norte en esas islas de Hawái y otro en el hemisferio sur en una en una en la táctica francesa en los dos hemisferios ok lo que miden es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera correcto esa concentración depende de dos cuestiones una en las fuentes que es lo que está emitiendo fundamentalmente el ser humano y los sumideros que es toda la actividad fotosintética entonces como seguimos emitiendo en rigor estamos emitiendo menos pero seguimos emitiendo y y ha bajado no tengo el número preciso se estima que para fin de año el el la reducción de emisiones estará en el orden del 6% 8% todo va a depender de cómo continúe la pandemia pero tampoco es que hemos disminuido drásticamente las emisiones entonces no es de esperar que se vea que baje sino hay que esperar que siga subiendo vos si si pensamos en las proyecciones y en lo que hay que descender las emisiones a cero en el 2050 realmente estamos muy lejos de eso y te tengo un factor más que es que los sumideros cada vez son más chicos o sea los sumideros son los bosques son las salgas estamos contaminando los océanos estamos quemando los bosques o sea se están quemando espontáneamente lamentablemente es muy triste es muy fuerte lo que está pasando se encienden espontáneamente por las temperaturas acabamos de batir un récord la semana pasada de temperatura en el ártico si el fenómeno está volviendo muy muy fuerte y y para revertir eso que vos decís de la cantidad de hidrocarbona tenemos que bajar muchísimo más las emisiones wow es que acá estoy en capital a unas 12 cuadras del obelisco y desde hace 100 días igual que vos no veo un avión pasar casi nunca entonces y veo menos autos entonces obviamente es muy local lo que estoy viendo pero es lo que uno ve entonces dice no pero pará acá tendría que estar mejorando esto si el consumo bajó no hay ninguna duda que el consumo energético bajó a nivel mundial pero te repito no en la proporción que se necesita ok o sea que no no nos podemos relajar ni un poquito aunque estemos en cuarentena de ninguna manera de ninguna manera de ninguna manera correcto correcto y en y en y en otro tema que no sea cambio climático eso eso que se ve en facebook que empiezan a ver que hay peces que hay este nueva nueva este fauna en lugares donde no había que entiendo que algunos son como fake news capaz debe haber otros que son verdaderos este como 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 lo vienen estudiando ustedes mira yo no tengo como un estudio particular del tema pero está claro que que ser humano en todos estos meses han disminuido su actividad y no tiene tanta presencia digamos fuera de las ciudades o fuera de sus casas si bien sigue habiendo pero muchas menos que antes así que es como se dice no es de esperar que los animales por ejemplo y bueno viendo la ausencia de actividad empiecen a salir un poco de los lugares donde quedaron confinados y empiecen a a repoblar otros lugares ¿no? repoblar es una palabra demasiado ambiciosa pero es linda la palabra es la palabra a la que tenemos que tender tenemos que repoblar y tenemos que tenemos que hacer otro manejo de los espacios claramente para destinar más áreas naturales no solo para proteger la fauna y la flora sino porque el concepto uno de los conceptos más importantes o muy importantes es que los ámbitos naturales generan lo que se conocen como servicios ecosistémicos entonces cuando nosotros desplazamos un área natural por un parche de cemento o por un campo o lo que fuera un campo sembrado quiero decir de soja por ejemplo arrasamos o construimos un country donde había un humedal todo eso que hacemos de una manera demasiado poco cuidada ¿sí? estamos destruyendo esos servicios que son en definitiva los que generan las condiciones que hacen la vida posible en el planeta el agua los alimentos el aire son todos servicios ecosistémicos clarísimo clarísimo y acá en la Argentina ¿respecto a qué? no respecto a cómo si tienen algún informe de cómo viene justamente así en lugares concretos donde se viene observando te entiendo no eso no te lo podría decir yo mi programa en particular dentro de la fundación es un programa que trabaja muy específicamente en temas de clima ok y de energía entonces por ahí todo lo que es más ámbitos naturales si bien me encanta y me interesa no tengo toda la información de él ok ok entonces el torno al clima el hecho de que siga subiendo la concentración de CO2 indica que en realidad esa subida viene reflejada por nuestro comportamiento anterior digamos anterior a lo que es la cuarentena digamos no y lo que está pasando también durante la cuarentena lo que está pasando si vos sacas una foto digamos de las emisiones en este momento con la disminución de actividad las emisiones siguen siendo más elevadas de lo que deberían ser ok para lograr un efecto en el cual el efecto de que la concentración disminuya si o sea hay hay una concentración en la atmósfera una cantidad de CO2 en la atmósfera y hay una cantidad que le vamos volcando constantemente correcto entonces se sigue acumulando con las cantidades que estamos emitiendo en este momento aún en la pandemia se sigue acumulando claro claro ahora te hago la pregunta del millón imaginemos que a partir de mañana dejamos de emitir CO2 por completo ya sé que es una utopía en ese caso ¿en cuánto tiempo veríamos que la concentración empieza a disminuir? si es que se sabe semejante semejante ciencia no si pudiésemos hacer eso hipotéticamente yo entiendo que la concentración comenzaría a disminuir relativamente rápido lo que ocurre es que el cambio climático seguiría avanzando porque la concentración tiene que llegar a disminuir mucho y eso va a tomar muchos años ¿sí? entonces si llegásemos a cero las emisiones todo el sistema tiene una inercia tan grande que todavía vamos a seguir viendo efectos de calentamiento y el cambio climático va a seguir avanzando un tiempo y yo te diría que ese tiempo son décadas por eso el tema es tan grave porque no lo podemos aún en esa medida extrema que es la ideal no lo podemos detener inmediatamente y más peor todavía no estamos no estamos en ese lugar estamos creciendo nuestras emisiones estamos en los bosques entonces estamos lejos de esa situación con lo cual hay que seguir ampliando las zonas naturales y seguir implementando energías renovables renovables y eficiencia energética las dos cosas clarísimo porque vos tenés por un lado lo que producís y lo que lo que producís es una cara de la moneda las renovables son la parte sustentable de la oferta de energía de la producción ahora toda esa energía que vos producís va a parar un consumo y ese consumo tiene que ser no renovable sino que tiene que ser eficiente también porque si no estamos produciendo mucho y estamos derrochando mucho las renovables van a tardar mucho más tiempo en compensar ese derroche energético correcto primero la eficiencia después la las dos simultáneamente te diría pero si vos miras los escenarios que estudian cuáles son las opciones para mitigar emisiones la eficiencia energética y las renovables tienen más o menos la misma proporción o sea tienen la misma importancia perfecto Carlos ¿alguna página web de la fundación donde se pueda saber más sobre estos temas que estamos hablando Sí, www.vidasilvestre.org.ar y tenemos una página también que se llama toptenargentina.org en donde nosotros publicamos en relación con el tema de eficiencia todos los productos eficientes que hay en la Argentina en algunos rubros, heladeras, acondicionadores de aire, ropa, telefones. Entonces ahí tenés la información de lo más eficiente. Si vos, si alguna persona quiere comprar algo, sabe que lo que está en esa página es lo mejor que puede comprar. Cuando uno va a un negocio no es tan fácil detectarlo. Claro, seguro. Buenísimo. Carlos, muy buen fin de semana. Mil gracias por acompañarnos y que descanses. Y bueno, ojalá no volvamos a un cerramiento mucho mayor del que estamos, ¿no? Ojalá, ojalá, sí. Hay que esperar un poquito todavía por lo visto, pero espero que aprovechemos este tiempo para reflexionar y para reencauzar las cosas. Totalmente. Buenísimo. Un abrazo. Un gusto. Muchas gracias. Chau, chau. Chau. Estuvimos charlando con Carlos Tanides, especialista en ambiente, clima y energía de la Fundación Vida Silvestre. Responsabilidad. Compromiso. Conciencia. Ser sustentable. Se nos acabó la hora. Millón de gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en Ser Sustentable. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 13 horas acá por Conexión Abierta. en Conexión Abierta. Muy buen fin de semana. Que descansen. Y ojalá podamos salir de esta cuarentena relativamente pronto. Chau, chau. Hasta aquí Ser Sustentable. Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. ¿A auspicio Ser Sustentable? En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. Y de EAC 없는 Compromiso,